pena con este pobre señor hola qué tal mi gente muy buenas noches ahora estoy en la página del mundo hispánico hace un ratito me conecté en la página personal profesional quiero comentarles un poco lo que está sucediendo aquí en el estado de georgia justamente hace un par de apenas hace un par de noches hace apenas un par de noches aquí mismo en este sitio en el que estoy parado mataron a un señor el señor salvadoreño iba cruzando la calle cuando un vehículo impacto y el accidente fue tan grave tan fatal que el señor murió en el acto pero el conductor responsable se dio a la fuga bueno que en realidad uno dice conducto responsable porque es el que lo golpea pero al final de cuentas son las investigaciones las que determinan quién fue el culpable lo que sí se sabe es que el señor salvadoreño parece que iba cruzando un lugar no autorizado ahora estoy entre la misma escena solamente unos metros de distancia donde este señor salvadoreño fue arrollado ahora otra 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 peatón otra persona murió aquí atropellada en la misma área ya la policía del condado de winette está haciendo las investigaciones respectivas están por ahí tomando ya las las marcando las señales donde fue donde esta persona quedó muerta y qué triste realidad verdad llegamos las fiestas de fin de año fiestas de año nuevo navidad momentos tan lindos de que uno debería pasar en familia al máximo y ahora lo que estamos viendo es tragedia le reportaba esta mañana la muerte de un hispano a mano de la policía en el condado de clayton le reportábamos también el fin de semana la muerte de otro hispano en los alrededores de plaza fiesta y ahora aquí otro peatón atropellado en el condado de winette justamente en la calle singleton road la singleton road north cross es una de las calles de mayor presencia hispana donde hay más latinos y qué terrible saber de que esta persona pues ya no va a poder regresar a su casa posiblemente venía saliendo de algún restaurante del otro lado posiblemente venía saliendo de kroger que creo que está al otro lado y allá está la gasolinera justamente por ahí fue donde atropellaron al señor hispano al señor salvadoreño la noche hace un par de noches y ahora pues la situación se repite nuevamente muy lamentable que que otro incidente que marca nuestra comunidad verdad me decían algunos testigos acá donde estaba hablando que pues que el señor falleció en el acto me decían que tristemente ya pues la policía no lo encontró no pudo hacer nada por él ni los paramédicos el accidente fue tan grave el vehículo en este caso el vehículo a diferencia del accidente anterior en este caso el vehículo está ahí lo pueden ver esa camioneta es un impacto en ese vehículo es mortal literalmente sobre todo a velocidades de 40 50 60 millas o sea es una triste realidad que al final de cuentas verdad vamos a partir todos de este mundo pero hay cosas que podríamos hacer para evitarlo como por ejemplo voy a aprovechar voy a aprovechar para recordarle a nuestra gente que hoy está oscureciendo más rápido hoy son las 5 30 5 45 6 pm y ya está oscuro entonces lastimosamente muchos miembros de nuestra comunidad bueno en general en general muchos peatones mejor dicho voy a hablar en general lo que hacen es que caminan y se visten de oscuro con ropa como la que yo ando ropa gris por ejemplo y negro esto es que se visten de oscuro y esto es un peligro andar así realmente cuando uno va a salir de noche o en la comunidad oscuro lo ideal es que vestirse con ropa clara o ropa fluorescente preferiblemente para poder ser más visible ante un vehículo que venga ya en especial si el vehículo pues obviamente hey how are you? good do you know the PIO is coming? I'm not aware no? estoy preguntando al oficial si va a venir algún portavoz porque quiere información acerca de este incidente verdad obviamente tarda un poquito tarda un poquito de de tiempo en dar detalles pero pero la triste realidad es que este señor hispano falleció aquí en el acto según me dicen los testigos ya cuando hace unos minutos que llegué ya no estaba el cuerpo lo habían levantado verdad pero pero que que terrible saber que hasta cierto punto otro miembro de nuestra comunidad que fallece otro miembro de nuestra comunidad que que en estas en estos días que deberíamos de estar pasándola al máximo disfrutando pues en familia disfrutando lo mejor nos toca enfrentar la crisis de que de que ya un ser querido se nos ha ido ¿no? y en especial en una condición tan trágica como esta un accidente un choque o sea una colisión afortunadamente el vehículo el involucrado se quedó en la escena a diferencia de la anterior el señor salvadoreño que lo atropellaron la familia está implorándole a la comunidad que si alguien vio algo que si alguien sabe algo solo dicen que al parecer fue una camioneta de esas de trabajo no me extrañaría que hubiese sido hispano porque hay muchísimo latino en esta área pero qué triste es que que miembros de nuestra comunidad estén falleciendo en estas condiciones el tráfico está siendo desviado en estos momentos para la para una calle circunvecina ya que toda completamente están han cerrado la la calle precisamente para precisamente para hacer la investigación respectiva para hacer la investigación respectiva esto es el condado de Winnett en el estado de Georgia la policía ahora mismo haciendo su pesquisa sobre este incidente trágico en el que me dicen los testigos de que una persona perdió la vida es terrible ¿verdad? pura mala noticia en la mañana le reportamos lo del crimen en Clayton el asesinato este donde donde un hispano también murió a manos de la policía un señor nicaragüense ahora estamos viendo un caso similar pero bueno en este caso fue accidente accidente de tránsito por lo que se puede apreciar aquí no hay no hay cruce de vehículo no hay cruce peatonal así es que si el señor fue atropellado en esta área definitivamente que no que no definitivamente que no estaba cruzando en un lugar adecuado entonces es muy es muy lamentable que haya pérdidas humanas ante situaciones así como estas ¿verdad? así es que estamos viendo este fue justamente la la ambulancia están marcando los los paramédicos los oficiales están investigando están marcando marcando el área donde la persona fue fue salió disparada la pueden ver allá están todavía los spikos los que han estado marcando que triste la verdad que triste tener que más noche o mañana llamarle a la familia de este señor y decirle mira lo mataron atropellado murió atropellado lo mataron un vehículo cruzando la calle ¿verdad? y esto es algo que pudo haberse evitado en caso de que de que nosotros respetáramos los cruces peatonales allá está un cruce peatonal allá justo en la luz o sea si la persona que estaba que cruzó aquí hubiese caminado literalmente hubiese caminado estos metros hacia allá que no es ni media milla o sea es menos todavía estuviera con vida hubiera cruzado allá en el semáforo llegue a la Cuitrip y cruza sin ningún riesgo por las calles pequeñas pero pues se atreven creen que van a ser más rápido que los vehículos y se atreven a cruzar por aquí sabiendo de que no los van a ver porque está oscuro y ahí es justamente donde son arrollados y vale la pena considerar que muchas personas hoy en día andan con con el teléfono en las manos y todo a todos nos pasa todos nos descuidamos tarde o temprano todos nos descuidamos agarramos un segundo cinco segundos diez segundos del teléfono leemos un mensaje enloquecer y pues obviamente eso es un riesgo fatal para cualquier otra persona literalmente eso expone la vida de los demás y qué triste qué triste que esto haya ocurrido a vísperas de noche buena o sea qué triste es que que en lugar de estar celebrando otra familia más va a estar de luto ante la pérdida de un ser querido por favor mi gente seamos un poquito más prudentes responsables no crucemos en lugares no autorizados no crucemos en lugares incorrectos saben que hace unos años hubo muchísimo accidente aquí mismo aquí hubo muchísimo accidente y la policía tuvo que venir a poner retenes aquí y además de eso tuvo la policía que venir a ponerle tickets multas a los peatones que cruzaban y le daba su infracción de 75 125 dólares y todo es porque pues cruzaban donde le daba la gana y allá abajo hay unos copiojos de apartamento aquí al otro lado hay casas entonces no me extrañaría que las personas residen aquí cerquita de hecho el señor salvadoreño que murió atropellado vive aquí unas cuantas casas de acá le digo exactamente en el mismo lugar unos cuantos metros de distancia de donde el señor salvadoreño falleció dejó a sus hijos aquí qué triste ellos están sufriendo mucho por la pérdida de su padre una navidad sin duda alguna muy triste creo que ahí viene la grúa que va a llevarse ahora mismo el vehículo de la persona que lo atropelló realmente realmente no sé por qué lo están confiscando por lo general verdad la policía cuando es accidente no no confisca los vehículos pero pero vamos a ver no sé que realmente que cuál es el procedimiento está aquí mismo voy a hablar con el portavoz de la policía más tarde vamos a ver qué nos dice pero dudo bueno de hecho lo más seguro es que hasta la mañana hasta mañana por la mañana vamos a tener más información hasta mañana vamos a tener más información sin duda alguna triste noticia que enluta otra vez a nuestra comunidad donde eso dice Lucy eso es en el estado de Georgia la ciudad exactamente North Cross Singleton Road Condado de Winnett donde justamente aquí hace dos noches mataron a un señor salvadoreño atropellado ahora otro aprendizó una atropellada me dicen los testigos de que era hispano y me dicen de que murió en el acto qué triste qué terrible accidente tras accidente tras accidente tragedia que lamentar y esto pues tenemos que tomarlo en cuenta eso tenemos que considerarlo para que no sea la próxima víctima al final de cuentas la vida es una la vida no retoña y debemos de tomarla en cuenta o sea yo sé que es hasta cierto punto repetitivo pero ahí está este oficial de la policía conversando con estos muchachos no sé si serán testigos o si o pues si hasta cierto punto iban con con el fallecido no sé pero voy a esperar unos minutos para ver para ver si lo puedo entrevistar o qué pero no debo interrumpir la escena de un de una investigación policial por esa razón no puedo acercarme más pero qué triste qué triste no sin duda alguna una noche muy muy de luto para miembros de nuestra comunidad otra tragedia que lamentar que enluta a nuestra gente vale la pena meditar en este no queremos más tragedia perdón cuídense mucho mi gente su amigo su reportero mario vara recuerde lo vio primero aquí compartan este video hasta la próxima no 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 no